Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Y el cuerpo y el río llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese juego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Que soy el otro Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese juego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Bailando Con tu lingüística y tu típico También toda la tomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más 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 Con esta melodía Tu color y tu fantasia Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche dos, una noche dos. Ahí va a estar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche dos. Con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor. Aquel día te vi y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Que estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Que estamos claros. Que estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá. Ba, 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 baila, plácata, plácata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que a tus amigas no les debo gustar. Pero ven, cuéntale. Parte por parte. Como tenemos sex y te quito el estrés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa, 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 baila, plácata, plácata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. En Instagram, J Balvin, Mell. Nicky, 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 Mell. La industria en J Balvin. No hablar mucho. Darken Beat. Siga rompiendo. Chivo. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay problema, no, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no vengas más con eso, cuento mami, si desde el principio siempre estuve con ti, nunca me avisaron cuál era el problema, te gusta estar rodando porque amas a él, ah. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, solo quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay. Voy a repartir o meu corazón, ay, mi corazón Mas, mi amor, no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nero, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Você vacilou primero, nuestro caso acabó Tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿De aquí? ¿De aquí? Un pedacito a cada nero, solo un pedacito Chau, chau Eu não sei falar muito bem português Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Me loco, chau Me loco, chau Pero, mi amor, no Me loco, chau Me loco, chau Solo un pedacito Maluma, baby Maluma, baby Maluma, baby Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh 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 Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti, y tú sin mí Y es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti, y tú sin mí Y es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta ¡A, a, 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 Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que los pierde, pero Y yo sin ti, y tú sin ti, no puede vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K, Nicky Jam, Enrique Iglesias, haciendo historia, Saka White Black. Hey, Fonsi. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Okay. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna bake it no more. Play me like a fiddle, baby, just let it be. So come and put the blame on me, yeah. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna bake it no more. Play me like a fiddle, baby, just let it be. So come and put the blame on me. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah Tú soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Fonsi Fonsi Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero detenerte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave, 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 suave Pasito a pasito, suave, 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 suave ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta que me cansé, bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Nos vemos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Me enamoré Lo vi solito y me lancé Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura. Manda arriba porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura. Mira cómo brilla tu piel, está dura. Dímelo, dímelo, con inquieta, dura. Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueves de ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. La belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. Como tú te llamas, de dónde tú eres, dame el número pa' estar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Dices que es el Xenet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dímelo, baby, girl. Diré si esa mujer fuera para mí. Pa' mí esa, baby. Perdóname, te lo tenía que decir. Estás dura, 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 dura. Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel. Estás dura, mira cómo brilla tu piel. Estás dura, dímelo, dímelo con alguien. Estás dura, yo te doy un 20 de 10. Estás dura, dura, dura. Tú tienes el Xenet, otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye. Que tú tienes el Xenet, otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye. Que tú tienes el Xenet, otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye. Que tú tienes el Xenet, otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye, yeah, yeah. Retumbando las bocinas de seguro Tiro el Itali-Taki y el disco duro Ulvi-Rome, que pa' esta liga no se somen Dura, 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 blaze Tiro el Itali-Taki y el disco duro Baby, I know it could be Could be more than amigos I'll be good if you let me 9-1-1, I'm on fire Don't leave me lonely 9-1-1, I'm on fire Smoke a nirvana Ring the y-la-la-la-la Smoke a nirvana Come on, ring the y-la-la-la-la Started a flame inside my heart Baby, don't ever put it out Smoke a nirvana Come on, ring the y-la-la-la-la I got lost in this feeling I got lost in this feeling Grab my hand if you feel it Baby, I know that we'll be We'll be more than amigos And I'll be good if you let me 9-1-1, I'm on fire Don't leave me lonely 9-1-1, I'm on fire Smoke a nirvana Ring the y-la-la-la-la Smoke a nirvana Come on, ring the y-la-la-la-la Started a flame inside my heart Baby, don't ever put it out Smoke a nirvana Come on, ring the y-la-la-la-la Come on, ring the y-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Smokin' Nirvana, ring de ella la 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 Smokin' Nirvana, come on ring de ella la 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 Started a flame inside my heart, baby don't ever put it out Smokin' Nirvana, come on ring de ella la 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 No sabes que tu corazón contigo me hace boom boom contigo No sabes que tu corazón contigo me hace boom boom contigo No sabes que tu corazón contigo te hace boom 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 contigo te va a ser No sabes que tu corazón contigo te hace boom 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 contigo te va a ser Este verano, donde queda la ruleta Donde queda la ruleta, donde queda la ruleta This is a night to remember, it's burning hot in December You make me surrender, I follow you out on the floor Rock with me now to the tempo, ahora es el momento My body's your tempo, ma muy caliente amor Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento gáname Bailando, gozando, tu cuerpo también colé Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento No sabes que te voy a ser, no sé si me loco Otra vez, 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 vez And that way it only takes to the tango And all you talk in my lingo You know I'm no angel And I know you're a dirty boy Snark the drinks off this table Dance with me in the middle Dame un beso And I'll give you a feel some more Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento ganame Bailando, gozando, tu cuerpo también colé Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento Vez, vez, vez Otra vez, 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 vez Hey, man Escúchale Cuando empiezas a moverte me tienes a tus pies Hasta mi abrigo me lo pongo al revés Escucha, mami, me tienes bien harto Alguien me dijo que te gustan los saltos Siempre me provoca si te sale muy bien Tú sabes que no me olvide la noche de ayer Oye, mami En la que tú me maltrataste Ya sé La clave para conquistarte Una vida ganaste la ruleta Una vida ganaste la ruleta Dailando, gozando, tu cuerpo también colé Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento Vez, vez, vez Otra vez, 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 vez Me fuese Me fuese Me fuese Me fuese Me fuese Qu things La chora es fina pero le gustan mafiosos Si está con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gánster falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Tan simba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan toito de sura norte Ah ay mama shigiri Ah na kufa hoy wikidi Ah ay mama shigiri Conki, fire, moto, liquidi Ayate un detetema Oh mama tetema Que problema me infalle Oh mama tetema Me mata la curiosidad Oh mama tetema Debe lo que ten allá atrás Oh mama tetema Un choque de electricidad Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Ayatuende tetema Oh mama tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema Ya ni kama umepigua shoti Tetema Kipe migandi show ya robot Tetema Oh mama tetema Oh mama tetema Oh mama tetema Ayatuende tetema Oh mama tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema Ayatuende tetema Oh mama tetema Que problema me infalle Oh mama tetema Me mata la curiosidad Oh mama tetema A ella le encanta el cach A ella le encanta el cach Cashüm Cash Cash code within car Combinao con honorary Cush Así que move eso Parafront Pararaf cleave Como solo hace Itu Tu A A ella le encanta El cash Cush Con dolphin percebo hard Así que move eso Para trunk uggi rustic So typically EsMON Inspiren Ma D 约 ppen Te 我的 multiplier número 말 V R D ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Ayo, ayo, I used to lay low Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede mal Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede mal Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, The Queen We The Queen We The Queen We The Queen We The Queen Gracias por ver el video.